Ahora ya nunca más... No me la pasen de forma. 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 ¿Vale a esa caja? ¿Prende la cámara? ¿Prende la cámara? ¿Puedes? Sí, pero en la caja de cámara está todo. Ya, puedo tocarla bien. Vamos a ir a este lado para grabar en la... Los horses. Es lo que se llama. Sí. No me la pasen. ¿Te lo dije? 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 Los horses. No, no. No, gracias. Es que no es horses. Esa... ¿Cómo se dice en español? La rosa. Ya. Carries. Uy. Ah. Este está bien. нибas. Era un parque. Eso es lo bonito de venir a este parque, que poder disfrutar de... Y hacer andar lampara para andar de noche. ¿Quieres ir a ese puertecito? ¿La tengo que cruzar aquí pero peligroso por la bicicleta? ¡Es peligroso, peligroso! ¿Qué pasa? Ya, ya me he echado por aquí con la bicicleta Mira, que bonito, eh Para allá Hay más horses Esos horses son de la... De la policía Ahí está la pierna Ahí está jugando pelotas, el otro no va a jugar pelotas Está bonito aquí ¿Ah? Hay dos horses ahí ¿Qué? ¿Dónde? Ahí en la roca, ¿sí? ¿Dónde están los horses? ¿Dónde están los horses? ¿Dónde están los horses? Sí Ya están saliendo las flores de verano Miren qué bonita, ve Ya salieron las flores aquí Tenga cuidado que está listo Hay agua, hay agua, hay agua Hay agua Hay agua Aquí está la escalera Aquí estaba la escalera Hey Guys Look at how beautiful F*** Yeah Yeah Mira que bonito Ahí están Están ya Están ya Están ya cansadas ¿Qué? ¡Vamos allá! Estoy grandísimo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y dónde están? ¿Los animales? Sí, está allá abajo ¿Para allá abajo? ¿Para allá abajo? Para allá abajo pero no estoy segura de lo que la universidad Esa roca, cruzársela y la vamos a bajar por el otro lado. Esa china, qué bonita. Liz, haga un short para el Yadil aquí, con su teléfono. Esa roca no tiene sus historias. Mira qué lindos. Si no creen que caminan por encima, pueden ir por abajo y ya salen adelante. Yo voy aquí. Yo voy aquí también. Yo estoy aquí. Me he estado aquí antes, ¿verdad? Esto es increíble. Esto está bonito. Mira la roca, qué grande es. Mira la roca, qué grande es. Mira su grande. ¿Cuántos tienes? 6. Ok. Cuando tienes un 10. Cuando tienes un 10. Cuando tienes un 10. Mira la roca, mira la roca. Esa roca. Esa roca. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh my God! ¡Look at this rock! ¡This rock is so big! ¡De la dimensidad de esta rock! ¡Es grandísimo! ¡Esta rock así es grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Démosle pues! ¡Aquí es la bajada! ¡Sí! ¡Aquí vengan! ¡Aquí ven! ¡Listo! ¡Sí! ¡Yo ya estoy muchas veces he venido aquí! ¡Ya conozco la bajada! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Mis zapatos están listos! ¡Mis zapatos! 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 ¿Cuántos tienes? 5.5 Ok ¡Uy! ¡Ahí está listo! ¡Uy! ¡Kelys! ¿Vas por aquí? ¡Alla va la Liz bajando un niño! ¡Liz! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Quieres ir al tobogán antes de irte allá? Si no tenemos que irlo aquí Ok ¡Chao! ¡Más mucho feo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!